Voy a leer el libro del profeta Amos, voy a leer el capítulo 13, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. Voy a leer el capítulo 13, verso 7, por lo que tú has hecho en este siglo XX, por lo que tú has hecho en este siglo XX, por la palabra que tú nos has dejado, por la palabra que tú nos has dejado, Señor, por el pueblo que tú has predestinado. Señor, por el mensajero que nos enviaste, por todo esto te damos gracias. Ahora te rogamos que todo aquel que tú has predestinado, y el cual el Padre llama, así como dice tu palabra, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Te rogamos por ello, Señor. No importa en dónde estén, que vengan, Señor, para que, yo me refiero, que vengan a sus pies, para que así podamos, nosotros como tu iglesia, como tu novia, queremos irnos, Señor, a encontrarte en el aire. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, en esta tarde vamos a hablar. Muy bien, hermanos, en esta tarde vamos a hablar. Muy bien, hermanos, en esta tarde vamos a hablar. Unos cuantos momentos. Just for a few moments. Y voy a instalar el mensajito. I'm going to be entitling the little message. El canal de Dios. God's channel. Sinceramente creo que La humanidad que nos rodea Necesita de oír Cómo es que el canal de Dios se efectúa. They need to hear how God's channel takes place to effect. Nosotros miramos que La Biblia nos dice Que la palabra de Dios Siempre viene al profeta. Yo creo que Cada uno de nosotros Comprendemos Que eso es así. Nosotros como creyentes Creemos que El canal de Dios Es por donde Pasa La simiente Es por El canal De la luz Through which La seed Y cada uno De nosotros Debemos de colocarnos En el lugar Apropiado En el lugar Apropiado Este canal de Dios Es la manera Y la forma En que Dios Obra Dios Es por la manera Que Dios Opera Cuando la Biblia Dice que La palabra Siempre Viene al profeta Es que El pueblo De Dios Fue lo que Pidió Porque cuando Dios Detiende A la escena Es una cosa Terrible Estar Ante la presencia De Dios El pueblo Pidió Que Dios Hablase Al profeta Miramos Entonces A través De los siglos Que Dios Hablaba A los profetas Miramos Que hubo Un profeta Al cual Dios Habló Cara a cara Este profeta Se llamó Moisés Miramos Nosotros Que cuando Moisés Estuvo En la tierra Dios Prometió Que Él Iba A enviar Otro Profeta Igual Como Moisés El cual Él Hablaría Con Él Cara a Cara Creemos Que El rostro Del Dios Invisible Es El Señor Jesucristo Y creemos Que el Señor Jesucristo En este Tiempo En el cual Estamos Viviendo Habló Cara a Cara Con El profeta De esta Edad Porque Así es Como Dios Lo había Prometido La Primer Cosa Que La Humanidad Debe De Comprender Es Que Dios Tiene Una Forma De Cómo Es Que Él Obra Y Para Poder Nosotros Beneficiar De Lo Que Dios Hace Para La Humanidad Debemos De Colocarnos Nosotros En El Lugar Cotiado Y Yo Creo Que La Humanidad Necesita De Recibir Esta Revelación Y Aunque Creo Que Dios Tiene O Dios Es El Que Revela Creo Que Dios Necesita Ayuda Yo Me refiero De Esta Manera Porque Dios Ha Escogido Al Hombre Para Que Sea Su Compañero Su Agente Creo Que La Novia De Jesucristo La Cual Presentemente Está En Tierra Tiene Una Comisión Bastante Delicada Y Esta Comisión Es De Dar Las Buenas Nuevas A La Humanidad De Que Dios En Profeta Y Que Ese Profeta Trajó La Palabra Y Colocara El Profeta En El Lugar Apropiado Porque La Causa Por La Hay Tanta En Enfermedad Es Porque No Se Ha Podido Dicernir El Cuerpo De Nuestro Señor Jesucristo Porque Profeta Debe De Ser Colocado En Su Lugar Apropiado Cada Uno De Nosotros Debe De Ser Colocado En Lugar Apropiado Porque Dios Tiene Tu Canal Y Dios No Obra Excepto A Través De Tu Canal Miramos Nosotros Que La Palabra Viene Al Profeta Y Sabemos Nosotros Que Antes De Que Pueda Ser Palabra Es Pensamiento Una Palabra No Puede Ser Articulada Excepto Primeramente Sea Pensada Ahora El Infinito Dios Antes De Que Hable La Palabra El Pienta Lo Que Va A Decir Diciendo Que El Es Infinito Él No Comete Absolutamente Nien Error Dios Nunca Se Muda Dios Nunca Cambia Su Mente Aunque El Hombre Siempre Trata De Cambiar La Mente De Dios Miramos Que Hubo Un Hombre El Codició La Riqueza Y Después De Que Dios Le Dijo Que No Cuece Él Continuó Buscando A ver Si Dios Le Permitía Ir A Pregar Mensajes Y Por Fin Dios Le Permitió Que Juece Aparentemente En Es Parece Que Dios Cambió Su Mente Pero No Era La Perfecta Voluntad De Dios Que Bala Juece Porque Dios Le Había Dijo Que No Juece Entonces Miramos Que Dios Pienta Y Luego El Profeta De Dios Habla Lo Que Dios Piensa Por Eso Es Que Un Profeta Está Equipado De Cierta Manera Que Él No Puede Pensar Ni Aún Sus Propios Pensamientos Un Hombre Puede Soñar Y Cuando Él Sueña A Través De Su Consenso Y Cuando Descierta Y Está En Su Consenso Posible Él No Puede Recordar Lo Que Soñó Pero Cuando Dios Trae Un Profeta A La Escena Él Los Predestina Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y Los Profetas No Son Hechos Los Profetas Nacen Profetas Diciendo Que Ellos Nacen Profetas Miramos Nosotros Que Se Comprueba Con El Nacimiento De El Profeta William Branham Cuando Él Apenas Estaba En La Cuna Ahí Entró Ese Lobo O sea Esa Columna De Fuego Y Reposó Sobre La Cuna O Sobre Ese Varón Ese Vástago Que Había Nacido Porque Ahí Estaba El Vasco Por El Columna De Fuego Lo Cual Es El Espíritu Santo I Hablar A Traver De Ese Vástago Entonces Miramos Nosotros Que William Branham No Escogió Ser Profeta Ni Tampoco Deseó Ser Profeta Ni Tampoco Estudió Para Ser Profeta Diciendo Que Dios Lo Escogió Este Hombre Cuando Él Nacido Tenía Una Cosa Particular Y Es Que Su Consencia Y Su Subconsencia Estaban Ligadas Este Hombre No Buscó Ver Visiones Sino Que Su Consencia Y Su Subconsencia Estaban Ligadas Este Hombre Desde Pequeño Empezó A Ver Visiones Porque Vio Cuando Estaban Ambas Cosas Ligadas Que Su Consencia Puede Levantar El Mundo Espiritual Diciendo Que Estaba Despierto Cuando Él Miraba Estas Cosas Su Consencia Inmediatamente Sabía Lo Que Su Subconsencia Estaba Mirando Y Entonces Empezaba A Decir Así Dice El Señor Como Por Ejemplo Cuando Vio Aquellos Hombres Que Estaban Trabajando En El Río Ohio Construyendo Aquel Puente Y Cómo Es Que Tantos Hombres Iban A Morir Ahora No Es Que El Hombre Ya Había A Ceptado A Jesucristo Como Tu Salvador Porque Los Llamamientos De Dios Son Sin Arrepentimiento Este Hombre No Buscó Ser Profeta Sino Que Dios Lo Escogió Para Que Fuese El Profeta Del Tiempo Final Miramos Nosotros Que La Palabra Viene Al Profeta Que Viene La Palabra Al Profeta Dios Pensó Y Cuando Dios Lo Piensa Entonces Ese Pensamiento Tiene Que Ser Transmitido A Al Y Si Acaso Hay Un Pensamiento De Parte De Dios Tiene Que Haber Un Pueblo Que Reciba Ese Pensamiento Que Dios Pensó Entonces La Cosa Que Nosotros Estamos Buscando En Esta Tarde Es Comprender El Canal De Dios Saber Cómo Es Que Se Mueve El Canal De Dios Yo Puedo Ver Que Dios Piensa El Pensamiento Y Entonces El Profeta Habla Cuando Ya Lo Habla Ya No Es Pensamiento Ya Es Palabra Entonces Veo Yo Que La Boca De Dios Es Un Profeta Miramos Nosotros Que Que El Profeta Entonces Abre La Palabra La Palabra Es Una Simiente Ahora Yo Quiero Que Decir A Usted El Pensamiento Viene Directamente De Dios Cuando Una Simiente Es Plantada Cualquier Persona Que Tome Esa Simiente Y Que Parta Esa Simiente Mata Esa Simiente Esa Simiente Nunca Puede Dar Fru Porque La Simiente Tiene Una Qualidad Que Dentro De La Simiente Tiene Poder Para Reproducirse Así Entonces Viendo Que Dios Lo Pienta Y Entonces El Profeta Lo Habla No Hay Nadie De Nosotros Que Necesitamos De Poner Nuestras Manos Sobre Esa Simiente Pero Tiene Que Ir A Través Del Canal De Dios De La Manera Apropiada En The Right Way Ahora Fíjese Dice El Profeta Que El Corazón De Dios Es Jesús Criendo Que Es Así Mirámos Nosotros Que El Hombre No Piensa Con Su Men Mas El Hombre Piensa Con Su Corazón Entonces Realmente El Que Pensó Es El Corazón De Dios El Que Pensó Aun Jesucristo Siendo El Corazón De Dios El Fue El Que Pensó Y La Boca De Dios Habló Lo Que Jesucristo Pensó Y Cuando Él Habla Llega A Ser Simiente Ahora Dios Ha Puesto La Tierra Un Ministerio A Ministry Ahora Debo Decir Yo Son Los Eunucos Que Dios Tiene So La Tierra Mirámos Nosotros Que Cuando El Arca De Jehová Era Cargado Siempre La Cargaban Sobre Los Hombros De Los Levitas Esa 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 Was God's Right Way That He Had Dios Cuando Trataron De Ponerlo En La Carreta Nueva Let Try To Put It On A New Card Dios Destruyó A Un Hombre Innocente God Destruyó An Innocent Man Porque El Arca Tenía Que Ser Cargada Por Los Hombros De Los Levitas Because That That Arca Has To Be Carre On The Shoulders Of The Levitas Now We See That The Prophet Say That The Ministers Are The Unic Un Eunuco Es Uno Que No Tiene Siniente A Eunuch Is A Person That Doesn't Have Any Seed At Then We See That The Minister Has No Seed At All That God Usa To 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 People Can Receive God Seed The Word Says Que El Hijo Del Hombre Siembra La Palabra Si Siembra La Palabra El Siembra La Sin Cuando El Profeta Nos Dice Y La Biblia Nos Aclara Que El Profeta Es La Boca De Dios Queremos Que Nos Dijemos Muy Bien Como Es El Canal De Dios Cuando El Profeta Habla Él No Piensa Son Los Pensamientos De Dios Transmitidos Al Profeta Para Ver Lo Que El Corazón De Dios Ha Pensado Entonces Esa Palabra O Esa Cimiento No Viene Del Profeta Sino Que Viene A Través Del Profeta Porque Esa Cimiento Es La Palabra De Dios Es Ese Hermen Que Estaba En Dios Es 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 Ser Todo Soso El Almighty God Que Decieron Manifestar Hijo De Dios Sobre La Tierra A Desire To Manifest Sons On The Earth Entonces Cuando Nosotros Recibimos Esa Palabra Y We Receive That Word Y Entonces Brota Un Hijo De Dios Somos Hijos De Nuestro Padre Celestial Engendrados Por La Palabra Begun By The Word Is Done By A Seed But Is Not A Seed Of A Prophet But It Comes Through God's Seed Which Comes Through A Prophet S Say Amen To This Then The Ministers Cargan El Arca The Arca Is La Palabra The Arca Is The Word They Can't Put Their Hands On That Word So If It Is That Way When The Prophet Speaks Being That He Is God's Mouth El Ministro Escucha A Través De Tu Tentido Pasa A Través De La Matriz Espiritual Y Baja Al Corazón Miramos Que El Corazón Es En Realidad El Que Bombea Todas Las Cosas Miren Aún La Sangre Es Bombeada Por El Corazón Y Miramos Que La Nubia Es La Sangre De Jesucristo We See That The Bride Is Blood Of Jesus Christ So We Don't The Ministry Here Is The Word That Was Spoken By God's Mouth Goes Through His Ears Goes Through His Mind Goes Down To The Heart Then That Heart Pumps That Blood Then That Word Goes Through The People Without Man Accepting That Word The People Are Having Relationship With Jesus And Not With The Minister Because The Minister Is He Doesn't Have Any Feet At All That For A Lot Of People A Lot Of Men Have Got Hottie High Minded Thinking That It Is Their Word That Is Their Word The Worker's Work In Vain God Doesn't Build Up The Minister The Pastor He Doesn't Manify The Church Is The Holy God Is Just A Ves Puesto Directamente In The Canal Of God Because There Is No Who Reciba The Word Tiene que ver el ministerio de Cristo El cual reciba la palabra Que sea un eco Repitiendo solamente lo que Dios ha hablado Y cuando la gente recibe la revelación No es la revelación de verdadera día Es la revelación de Jesucristo Es solamente un vaso Colocado en el canal de Dios El corazón de Dios lo pensó La boca de Dios lo habló El grupo lo repite Y la gente recibe esa revelación Entonces es nacida de Dios El Padre Celestial Es el Señor Jesucristo No un hombre No un pastor No un evangelista El mismo Dios Sí Señor Porque la simiente No produció la simiente Es un ministerio profético El Señor Jesucristo No produció la simiente Es un ministerio profético Y para que me entiende mejor No fue William Benham No fue William Benham El que pensó Es Dios 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 el que pensó Y bajó de su mente Y el profeta habló Y la gente recibe recibientes Y la gente recibe recibiérsel Seguimos Y la gente recibe recibiérsela Cuando somos recibidos como hijos Y la gente recibe recibiérsela William Benham William Benham No es nuestro Padre es Jesucristo nuestro Padre celestial por eso es que mucha gente se equivocó cuando había millones y aún él preguntó cuando le dijeron todos estos son sus convertidos él preguntó todos estos son Branham no, no son Branham no somos Branham somos la señorita Jesús porque es nacimiento de Dios hoy pasó a través de la boca de Dios luego llega al enuco diciendo que el enuco no quiere simiente solamente deposita la simiente de Dios yo creo que en estos últimos días debemos nosotros de entender que manos humanas no deben de tocar estas simientes parece que es lo que hemos tratado de hacer tratar nosotros que manufacurar a creyentes de a este momento no, lo único que debemos de hacer es repetir lo que la boca de Dios habló no es el pastor o el ministro teniendo relación con la gente eso no es absurdo si alguien piensa que tiene relación conmigo si alguien piensa que tiene relación conmigo en mi lugar yo no pensé él pensó a mí no pensé cuando un hombre tiene relaciones cuando un hombre tiene relaciones es porque él piensa primero es porque él piensa primero pero fue Dios el que pensó el profeta lo habló y aquella simiente tiene al corazón del creyente que empezamos a tener relaciones íntimas con la palabra con Jesucristo con nuestro Dios y empezamos a tener compañerismo con él a través de la palabra lo cual es la simiente teniendo relaciones espirituales con la palabra ¿Cómo nunca dejaría yo a un hombre que se acostara con mi esposa cardinal porque la costa se adulteraría porque en el ministerio es que no es el pensamiento del ministro pero en el ministerio es la pasora del ministro no es la simiente del ministro es la palabra de Dios y la palabra siempre viene al profeta entonces cuando el ministro lo repite no es la palabra del ministro es la palabra de Dios es Dios ¿Puedes ir a una manera de ser mena? el canal de Dios si usted te diga ha habido mucho malentendimiento me dice a mí un hermano y él no es me dice hermano García ¿Tú qué piensas? ¿Puedo yo hablar con alguien que no crea como yo? ¿Puedo hablar con alguien que no crea como a mí? bueno ¿Tú a qué te rec rectangle? bueno que él tenga otra doctrina he dicho ¿Por qué no vas a poder hablar con él? bueno es que a mí me enseñaron y cuando yoặt Y cuando hablo con esa persona, entonces estoy cometiendo algo en serio. Y yo digo, ¿as mí lo crees? Digo, ¿yo puedo? Así me dijeron, ¿as mí lo crees? Y yo digo, bueno, eso es lo que he dicho, eso es lo que he creído. Ahora, fíjate en una cosa. Y yo digo, ¿el diablo nunca viene aquí? ¿El diablo nunca viene aquí? Digo, sí, sí. Entonces, ¿estás teniendo relaciones con el diablo? Digo, no. Y yo digo, no. Porque you want to mention, you want to think to your mind. Hay que poner todo en la verdad. Digo, oírlo todo y retener lo bueno. Digo, así como el paladar prueba para comer. Así el oído prueba la palabra. ¿A ver, hermano? ¿Es that right? Entonces, cuando tú aceptas una palabra. Cuando tú aceptas otra palabra. Entonces, cualquier palabra. En cualquier palabra. Tú estás teniendo relaciones con esa palabra. La recibes con tu corazón. Si es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Estás teniendo relaciones tú con Dios. No con el ministro. No con el ministro. Porque si así fue ese. Porque si se lengua es that way. ¡Cállame! Every time que tú practicas con un hombre. If you talk to a man. Terías una de mirar. You'd be an effeminate. ¿Por qué estás teniendo relaciones con él? Because you're having relations with él. ¡Hay que saber! No con el que Dios trabaja. Call God's Word. Y el canal correcto de Dios. Y el canal correcto de Dios. And the right channel that God uses. Cuando es palabra de Dios. When it is God's Word. Es Dios el que la pensó. It is God that taught it. Ahora, hablando en parábolas y en torino y en torino y en torino. I'm going to be speaking in between the lines and in parables so you might understand. A causa de una multitud rica. Because of a mixed mouth of peace. Cuando una pareja tiene relaciones. When a couple have relations. Ellos pensaron primero. Before even being able to have relations. Then. That's the reason why they're living together. But I didn't think this worked. God taught it from before the foundation of the world. And if God must have a people in the 20th century. Impuesto a recibir esa palabra. I would be willing to receive that word. Y cuando recibe esa palabra. Y cuando recibe esa palabra. Y cuando recibe esa palabra. What does that word do? Dice la palabra. The word says. Que Dios iba a enviar a un profeta. Because God would send a prophet. Ahora ese profeta iba a transformar los profetas. Now this prophet would transform a convert the heart to the heart. Y no lo coloca en el canal correcto. If you cannot see the use of a place in the heart. Usted va a pensar que William Branham. Es el que lo transforma a usted. You're going to think that it's William Branham that transforma a usted. Es solamente es un vaso en las manos de Dios. It's just a vessel in God's heart. Es la palabra la que transforma el corazón de nosotros. It is the word that transforms our heart. ¿Puedes ir a mera de esto, verdad, hermano? You say amen. Entonces al transformar el corazón. After transforming the heart. Lo cambia. It changes it. Cuando Dios cambia el corazón. El hombre era perverso. The man was a pervert. Es la regla. Ese quien está mentiroso. Él no cuenta mentiras. Él se dice la verdad. El hombre pensaba mal. Ya no piensa mal. Porque el hombre piensa con el corazón. Porque el hombre piensa en el corazón. Empieza a pensar en buenas cosas. Entonces Dios. Dijo que élirá a un profeta. Para abrir esa palabra. Dell dependiendo en esa palabra. tiene que caer y caer en el corazón de los otros hermanos y cuando usted recibe esa palabra esa palabra brota esa palabra tiene vida esa palabra cambia su vida y cuando cambia su vida usted debe hacer es rendirse William Branham en realidad él solamente habló y aunque yo lo oí pero yo no lo entendí pero yo no lo entendí porque no bajo Dios y entonces empecé a tener relaciones espirituales con la palabra y a caminar con Dios y a caminar con la palabra y a día night by night ¿cuántos quieren tener relaciones con Dios? ¿cuántos quieren tener relaciones con Dios? ¿cuántos quieren tener relaciones con Dios? pueden decir amén a la palabra si estoy refiriendo a una relación espiritual hay que entender el canal de Dios yo este micrófono él no es el que está hablando pero por aquí hablo yo y luego la voz va a través de ese aparato lo pasa a la bocina y luego si usted sabe y dice ah que precioso que tremendo que horrible habló la bocina la bocina solamente es un instrumento conectado a ese micrófono y hay un aparato que está transmitiendo esa palabra y es un aparato que está transmitiendo esa palabra entonces no se han colocado en el lugar correcto comprenda una cosa que fue Dios el que colocó el ministerio quíncipe que fue un vaso puesto en las manos de Dios porque por ahí la misma palabra que habló la boca de Dios pero no es la palabra del pastor pero no es la palabra de Dios que ha habido el profeta que habló la palabra usted lo recibe usted lo recibe usted lo recibe a Dios usted lo rechaza usted lo rechaza a Dios porque no es el hombre usted no es el hombre usted tiene el control del hombre el Espíritu Santo hablando a través de su pueblo cinco ministerios la novia y el ministerio usted dice no tiene ministerio porque la mujer no tiene ministerio la mujer no tiene ministerio hay que colocar todo en su lugar porque la libro dice el esposo dice ven y la esposa dice ven y la esposa dice y la esposa dice ven ven es que hay que ver un eco y el eco de mi esposo es la esposa es la esposa si usted lo coloca en el lugar correcto en el lugar correcto en la right way aunque nosotros somos ministros y aunque yo soy pastor y aunque yo soy pastor de todas maneras espiritualmente yo pertenezco a la hembra i belong to the a la novia to the bride entonces de algunos pastores por parte de la mujer o parte de la mujer porque la mujer no tiene simiente el hombre tiene la simiente si el hombre tiene la simiente puede decir a men can you say amen aun el profeta de la edad even the prophet of the age el es la cabeza de la novia el pertenece a la novia el pertenece a la novia he belongs to the bride el es también parte de la hembra he's also part of the female el macho es el señor Jesucristo el es el señor de la mujer el parte de estas simientes no es de William Branham then this scene is not a William Branham es el mismo señor Jesucristo el es el mismo señor Jesucristo el es el mismo señor Jesucristo el es el mismo señor Jesucristo en el corazón la novia y la novia tiene que decir en el barrio como el eco la tiene que decir la que el esposo dijo ven el no le tiene que repetir vengan vengan y oigan la palabra de la última hora ¿Vale a la manera hermano? es el lugar correcto vamos allá oh Padre gracias gracias Señor gracias gracias Señor 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 gracias Señor que puedan recibir revelación eso es lo que más necesitamos eso es lo que necesitamos revelación presenta a Dios que no han conocido mis revelación que no han conocido el mensaje de la hora Señor yo no me rindo a los miembros pero respeto los oficios que tú asustes yo respeto a tu miembros Señor pero antes de conocerlo yo a él ya quería conocerme tú asustan Dios que me amaste que me llamaste eres tú eres tú eres tú que me cogiste Señor que me enseñó yo que me enseñó que lo que tu profeta hablaba porque me entiendo que me enseñó yo entiendo que como oído debo yo debo de oír lo que la boca de Dios pero cuando recibo la palabra respeto el oficio pero Señor estoy temiendo relaciones con Señor vamos caminando de gloria en gloria desde fe Señor deseamos ver tu rostro cuando llegue la cosa óptima de la revelación pues vamos a ver cuando ya te veamos Señor deseemos Señor al consciente de quien eres tú esta tierra no nos va a poder detener Señor nos iremos contigo nos iremos a las penas Señor un banquete de tres años y medio para bajar después a una luna de miel que luna de miel vamos a tener contigo Señor vale la pena Señor dejar todo lo del mundo vale la pena retirar de nuestra mente todo pensamiento y mundo vale la pena Señor retener solamente lo que es bueno lo que es bueno viene de lo alto Señor viene de tu trono Señor tiene fresquecito desde su trono Señor aunque tu profeta se fue hace casi 17 años el maná todavía está fresco y viene desde el trono fresco Señor porque tú has entronado el corazón del hombre Señor cuando recibimos esa revelación el trono Señor el hombre empieza a bombear el trono el trono el hombre empieza a pump señor esa misma pungente pump esa misma casa almazónada que desviniente va al oído de otro individuo que se viene al oído del corazón de la y ese individuo empieza a alabarte, a glorificarte, porque ha recibido la revelación, Señor. Eso es lo que te ruego en esta tarde, Padre. Revédale a tus hijos. Vaca, Señor. Desmiente, Señor. Hazte visible a la audiencia. Ustedes se den la honra y la gloria a Dios. Porque así que pertenece toda la honra y toda la gloria y el pueblo de Dios dice, Amén, Amén. Sigue sonando la séptima trompeta. Y hay una persona que no se ha rendido a Jesucristo, que no ha aceptado a Jesucristo como su salvador. Si esto no se desea, puede pasar, para que pueda usted entregarse a Jesucristo. No hay pastor. No hay pastor. No hay pastor, no hay pastor. No hay pastor, no hay pastor. No hay ministro. No hay ministro. A Jesucristo. Amén. Mis manos no han tocado. Mis manos no han tocado. Mis manos han venido de la mente de Dios. Has come directly from the door de la boca. To the mouth. Al corazón. To the heart. Donde está el trono. Where the throne is. El trono han enviado. And the throne has yet tocado. Sin que mis manos toquen esa palabra. Has come without me at my hand. Y Dios te la heredona a su palabra. 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 En otras palabras, es que no te la heredona a Jesucristo. Si tú quieres recibir a Jesucristo, el altar está abierto para usted. El altar está abierto para usted. Con el pueblo de Dios. De Dios, manténgase. Just keep en el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Innocentión. Esa alma que nos ha entregado. That soul that has not want to kill us. Podría ser su hermano. Podría ser su hermana. Might be your brother or your sister. Podría ser su madre. Podría ser su padre. Might be your mother or your father. Yo creo que usted quiere que sus hijos y sus padres sean padres. I believe you want your children or your parents to be seen. Posible que sean aquí no sean sus padres o sus hermanos o sus hijos. Some of those that are here are not your parents or your children. Pero son los padres de alguien más. Pero son los padres de alguien más. Pero son los hijos de alguien. Son los hermanos de alguien. De modo que nosotros debemos de permanecer. En un espíritu de intercesión. Y nosotros estamos cantando. Wow, we're singing. Sigue sonando la séptima trompeta. The seven trumpets continue sounding. Amen. Sigue sonando la séptima trompeta. Sigue sonando la séptima trompeta. A prepararnos como un pueblo de Dios. Y tú rechazas lo que ya dijo el ángel. a a a a a a a y tú no la dudas, no vienes elegido, porque rechazas, porque rechazas, la luz del Salvador, no vienes elegido, porque rechazas, 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 rechazas, porque rechazas, porque rechazas, porque rechazas, 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 William Branham William Branham es parte de la Navidad la simiente no era de William Branham la palabra viene al profeta estaba Juan el Bautista en el agua y la palabra vino al profeta cuando los ojos de la palabra y los ojos del profeta se encontraron que mirada tan tremenda verdad y el Señor le dijo a William Branham así como Juan el Bautista fue el primer precozor así tú serás precozor de la segunda denuncia entonces la palabra Jesucristo vino al profeta William Branham él solamente vació o votió la palabra lo cual es la simiente y cuando somos nosotros engendrados somos engendrados por nuestro Padre Celestial que es el Señor Jesucristo quien es el Señor Jesucristo diciendo que William Branham es parte de la novia y eso es lo que vino él a redimir ¿no es así? ¿a quién vino a redimirlo? vino a redimir la novia que había caído ¿verdad? vino a redimir la novia entonces el novio es Jesucristo 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 nació a través de nacimiento virginal William Branham nació a través de nacimiento de su padre y su madre cohabitando el uno con el otro igual yo igual usted pero entonces esa palabra Jesucristo un día brotó un día brotó pronunciado Jesucristo al profeta ¿sino escenino más? no, usted entiende aun здесь la séptima trompeta ¡¿t PARADALLAS STA�adomo?! HABIER ESTASbiéricas ¿tидas S경 zoom? VUQUE NO ES LA TROMPETA DE UN PASTOR es la trompeta de Dios a través de el séptimo angel el séptimo angel la séptima trompeta la séptima trompeta porque no hay más allá después de siete porque usted regresa al primer día a la eternidad sigue teniendo la séptima trojeta yo creo que es tiempo de tener jubileo y es una revelación porque Dios nos escogió lo que la boca de Dios habló lo que Dios nos escogió Amén 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 You thank God that I've finished, don't you? That didn't even take an hour. Are you happy for that? Gracias a Dios, ¿verdad? Amen. Vamos entonces a cantar el 34. We're going to sing number 34 in English. Christ, our Redeemer, Cristo nuestro redentor, died on the cross. Murió en la cruz. Died for the sinner. Died. Murió por el sacerdote. Pagó todas sus deudas. Y murió por usted, hermano. To die for you, brother. El Señor de Cristo. El Señor de Cristo. A ver, hermanos. Amen. Amen. Christ, our Redeemer, died on the cross. Died for the sinner. Stay alone with you. Bring all your souls with the blood of the Lamb. And I will bless you. We'll be the blood of the Lamb. We'll be the blood. We'll be the blood of the Lamb. We'll be the blood of the Lamb. ¡Gracias! 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 cuando yo la sangre la sangre la sangre la sangre la sangre la sangre en la cual en la cual el pecador se hable con favor amen no roma un volto salida hay una persona que puede querer levantar la mano si alguien que le viera a que perla gracias 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 yo creo que una alma vale más es solo en el mundo pero si es cierto hermano no es así es verdad, mas vamos a llorar para poder Padre, yo recuerdo cuando Hernández sacó de la escritura, y ahí estaba en ese árbol psicómodo, y allí lo encontraste, la mujer samaritana, yo estaba en la fuente, en el pozo, y allí lo encontraste. Señor, aquí a la dama, aquí a la mujer, ahí lo encontraste, a nosotros nos has encontrado en diferentes lugares, Señor, en esta tarde, hay gente que se desea, Señor. Señor, nosotros te pedimos, Señor, lo que ellos necesiten, Señor, pueda cumplir tú la necesidad en el corazón de ellos, Señor, y los aquellos que empiezan a oír este mensaje, Señor, ayuda a ellos, hace tan sentido, Señor, tan simples, más bien, hasta el nivel de ellos, para que ellos puedan comprender, posible nosotros como humanos, no tenemos la capacidad de hablarles de la manera apropiada, pero tú, Señor, por mí, amor, y estás lleno de amor, tú puedes, Señor, bajar ahí y revelar todo, haz esto, Señor, por favor, Padre, todos los que son tuyos, Señor, tráelos pronto, rápido, y nosotros, Señor, que hemos abrazado este camino, Zepe dimos los pretty, con nosotros, hola que podamos, Señor, llegar a todo lugar que debemos llegar, pero pido todo, en el nombre, en el nombre de Melores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.